Ok, estoy acá, ay, mamita, estoy comiendo, bueno, estoy comiendo, voy a pedir la comida. Los voy a poner los platos. ¿Por qué ponen los cuchillos acá? Mucho ruido, bueno, estamos en un bar, ya lindo, estamos, es el perrito que gusta, si es cierto, está linda perrito, hola chicos, a ver, si, este, yo voy a hacer como un vlog, a ver, miren toda la, toda la gente, ya nos dieron los vasos, para colorado, si, bye.